muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que a mí cuanto menos me parece interesante es de clavater ya hemos traído al canal varios jueguecillos de clavater y éste sale precisamente hoy vale hoy en consola porque ya parece que estaba por sting pero a mí realmente pues yo soy más de ya sabéis que soy más de consola de plataformas aunque también podría grabar pero pasa un poco más de grabar cosillas de sting así que vamos a vamos a ver los lanzamientos en este caso este lanzamiento de consola es como algo parecido aquí no va a tener entiendo que no va a tener español verdad hubiera sido la leche pero no vale vale vamos a vamos a ver vamos a ver el tutorial vamos a ver los primeros pasos vamos a ver las impresiones y es un jueguecillo que a mí me llama mucho la atención porque ya sabéis que es un juego de turno a mí los juegos de turno me flipan y es raro es raro this is the rook vamos a defender hay que defenderlo a toda costa vale si se destruye has perdido el juego vale que quieres que hagas mover la unidad vale perfecto el típico movimiento de siempre y le damos al triángulo y le damos al cuadrado esperamos nuestro turno de nuevo pillamos lo marcamos le golpeamos ok y terminamos turno vale no golpea él también no hay problema hay contraataca ok vale perfecto ahora tenemos ahora tenemos más enemigos ahora tenemos perdón tenemos bueno tenemos más enemigos y tenemos más más compañeros vamos a ver qué tal oh mierda soy tonto tío vale ok 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 holy shit no puedo pegarle porque tío puedo ir para atrás así puedo cancelar vale vale es ataque es ataque distancia y este no me puedo mover así que terminamos el turno tenemos nuevo turno voy a voy a utilizar la arquera mismo bueno no es arquera es como maga de warrior attack enemy vale podemos subir un héroe podemos subir un héroe podemos subir un héroe vale sneak attack defense position venga vamos a darle ataque a al caballero vale y ahora que hacemos terminamos el turno vale vienen más personas vienen más hippies vale podemos ir posicionando lo entiendo vale 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 lo pillo me vale yo creo que me valdría creo que me valdría ah pero se me queda ahí a uno tío what the fuck se me queda literalmente a uno qué coraje tío hostia y este también se queda con vida vale vale ya 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 esto es un poquito ya estos son un poquito más complicados eh vale terminamos no contraataca tío no contraataca por qué no contraataca loco por qué no contraataca tío tío what the hell? no puedo tío vale vale no puedo atacar No, no quedan más narices, tío. Pues nada, esperamos aquí. Vale, terminamos turno. Me gustaría que contraatacase, tío. Vale. Podemos volver a subir a enero. Ganar 4 de poder. Vale. Power can be played. Blocked during your turn. They will automatic attack. Vale. Está como bloqueada, dice, ¿no? ¿Pero qué hago, tío? ¿Y cómo tiro? ¿Cómo tiro ahí? Ah, vale, dándole al triángulo. ¿Y qué hago? ¿Ataco? Ah, me puedo cambiar a otra torre. Vale, vale, ahora lo pillo. Vale, 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 vale. Ah, no, 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 no. Creamos, creamos. Una torre tipo defensiva. Vamos a poner, por ejemplo, Stronger. Vale. Y ahora ya vamos a liarla. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Estupendo. Vale, ataca. Muy bien. Vale, vale, vale. Eso, listo. Y este también debería de matarlo, ¿no? Estupendo. Bueno, por ahora bien, ¿eh? Vale, gana uno. Vale. El tutorial se está haciendo larguito, ¿no? Eres mi general prioridad. Vale, podemos marcar la prioridad. Perfecto. Y aquí tenemos... Otro. Vale, cada uno... Cada uno aporta cosas. Ahora... Tenemos aquí como pinchos o algo, ¿no? No sé si para qué es como tal. Vale. Creo que me valdría ahora mismo. Eh... Wait. Y terminamos el turno. Vale, le hemos hecho daño. Hemos atacado allí. Perfecto. Buenísimo. Este puede atacar también, ¿vale? Y este creo que puede atacarlo. Sí, perfecto. Y bueno. Vamos a centrarnos ya. A intentar centrarnos... Vale, me voy a mover aquí. Vale, golpea. Vale, lo mataría hasta ahora mismo... Torchísimo eso. Y este también. Ok. Vale. Sneakatar. Vamos a darle más potencia. Victory. Ok. Vamos a jugar entonces en modo historia. Vamos a... Vale. Y tenemos árbol de habilidades y todo, tío. Lo juego en la leche, joder. Dos de poder. Más de un movimiento. ¿Puedo elegir la de al lado? No. Solo puedo elegir una rama, tío. What the fuck. Vale. Solo puedo elegir una rama. Vale. No tengo ya experiencia, tío. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde veo? ¿Dónde veo la cantidad que tengo, tío? Defeat more enemy. Vale. Es que no tengo más experiencia, tío. El menú es un poquito... Regulero. El menú es un poquito regulero, pero vale. Ah, podemos también subir las torres con dinero. Perfecto. Vale. Voy a subir todas. No, es que no tengo más pasta. Vale, ok. Next battle? No, sí. El tutorial ya lo hemos terminado. El tutorial ya lo hemos terminado, tío. No, supuestamente no. Vale. Hace 3 de daño a todos los enemigos. ¿No? No, a todos no. Se le puede hacer 3 de daño a todos los enemigos. Ya, pero no. Vale. Ah, estando ahí adentro no puedo crear... Estando ahí adentro no puedo crear un barril. Un... Unos pinchos. Vale, vale, vale. Perfecto. Voy a creer eso aquí abajo. Voy a tirar záparos grandes. Vale, perfecto. Ya creo que podría. Voy a terminar el turno y voy a... Vale, las torres se nos quedan tocadas. Pero ayudan muchísimo, tío. Ayudan muchísimo. ¿Esto qué es? Vale. En GIF hay unidad más 5 temporal y más 5 de poder. Vale. Vale, no tengo problemas. Ya voy a atacar. Vale. Confiden, tienes una... Vale. Cuando derroca está el líder boss, derdear adicional de maich. Vale. Venga, vamos a ponerle a este. Vamos a seguir cheteando a este. ¿Qué hay que hacer ahora? Terminamos el turno, ¿no? Entiendo. Vale, aparece gente. Ahora sí podemos... Poner los pinchos. Aquí hay como un boss, porque tiene otro color diferente. Vale. Y le voy a dar... Potencia a este. Aunque ya estaba dado. Podría haberme lo aguantado. Buenísimo, tío. Las torres son la leche, loco. La leche, la leche. Vale, este frito. Ahora sí ha hecho daño a todo. ¿Por qué antes no, tío? Ahora sí. Hostia, pues estupendo. Qué coraje, tío. No voy a llegar. No voy a llegar a hacerle daño, tío. Vale. No voy a llegar a hacerle daño. Vale, termino el turno. Vale, no contraataca. Termina 10. Sí, de 10. Lo mata. Vale. Magister, ready for the trial ahead. Vale, el tutorial supuestamente está terminado. Entiendo, ¿no? Vale, tienes el certificado. No te preocupes. Es como una partida de ajedrez. El juego es muy, 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 muy chulo. Short of Legendary. Juega como a partidas de ajedrez con la Queen. Una barrera simple de gemas. Vale. Vale. Humility, pero no es suficiente. Salvando el reino, tú requieres sacrificios. Vale, prefiero trabajar, Alon. Tengo que, en plan, en plan, la reina le estaba diciendo como que le ayudaba y tal y le ha dicho que él prefiera pelear solo y toda la historia. Eh, experience model. Are you an experienced tactic player who prefers a challenger? You can change this setting in the ascension menu. Are you an experienced tactic? Le voy a dar que no, aunque si lo soy. Porque no quiero nivel de dificultad. Vale, tengo Genkos. Un Loa, Common, Udate. Vale. Vale, ya no tengo. Ya no tengo más nada para subir. Vale, eso sería como diferentes, diferentes equipaciones, entiendo, diferentes skin, vale, o diferentes personajes que podemos desbloquear a la hora de nuestra, de nuestra build, digamos. Ascension, normal, reduce heal, vale. Y spell layout. Vale, vamos a probar, vamos a probar uno. Vamos a probar un... Vamos a probar un nivel, a ver que nos encontramos por ahí. Vamos a ver... Uno aunque sea, vamos a probar, vale. Vamos a ver que nos vamos encontrando por ahí. Vamos a probar un nivel, vamos a probar un nivel, vamos a probar un nivel, vamos a probar a lasunda las sombras, vamos a probar un nivel de Pure willing, vamos a probar un nivel de id shit. Vale Perfecto Dilo, chode a más Vale Venga, ahora mismo Ahora mismo no me preocupa Voy a atacar ya Y ya está Vale, aquí tenemos ya el primer trofeito Destrói a un enemigo Pre-down-run, they arrive Destroy an enemy wave on the third round Vale Menos dos de armor y uno de movimiento Esto es interesante, tío Pero quiero chetear a este Que creo que es el que me puede dar más Vale Ah, vale Hay cinco oleadas Perfecto Vale Todos estos han hecho daño Encima de la torre nos atacamos Perfecto Listo Listo Y este voy a relativamente a dejarlo Cerca Se queda uno Pero no me preocupa Vale The first time to rogue attack Vale Cuando acaba el turno Gana cuatro Venga Aparecen más Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale Creo que bien Tiene 18 Me voy a poner aquí un poquito más centrado Posicionamos Oh Qué mierda, tío Vale Ese listo Ese lo elimino con este Y este esperaría Voy a atacar No A este no puedo A este sí puedo Y vuelvo a quedarme Aquí A ese lo elimino ya Vale Vale Vamos a elegir a la maga Vale Nueva oleada Incoming A ver Vale Yo creo que ya Estaría Ah, mira Había uno más Que no lo he tenido yo en cuenta Tío Había uno más Que no lo he tenido en cuenta Vale Voy a matar a este Y tengo aquí uno gordísimo Holy shit No puedo mover nada más ¿No? Entiendo, ¿no? Me voy a eliminar No me fío Vale Ya ese lo voy a matar Puede que muera Vale El warrior game Dos temporalmente Restore 10 de healing Voy a curarme 10 Vale Ya hay Ya hay aquí Que tener cuidadito Vale Vale Vamos a ver Que aparece Vale Buah, chaval Eso por ahí Eso por ahí Se me queda Hay algo de vida Tío Vale Realmente Vale Vale Ya creo que No tengo nada Como tal Vale Perfecto No porque no le hago daño Le mato a 10 Pero claro Tiene 2 de escudo Y este tampoco lo mataría What the fuck No voy a acabar con ese, tío Y... Termino Vale Esa torre Se va al garete Por lo menos A él se lo reviento Ahí está Vale 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 Y estoy Estoy Cuidadito Que estoy jodido, eh ¿Puedo mover? No, no puedo Una vez que taco Se queda congelado What the fuck Vale Vamos a atacarlo ya Vale Vale 5 de vida Destroy el enemigo Gana 4 de poder Y 1 de rango En el round Vale Venga Es un tipo Rockleak Es un tipo rockleak Vale Este es el boss No se le queda todo Sí, sí, sí Vale Última 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 ronda Digamos Vale Voy a atacar A este Perfecto Y esperamos Tiene que venir Vale 80 80 80 de Y 12 de daño Estoy muertísimo, eh Vale Por lo menos Por lo menos Se quita la torreta primero Las atacan fuerte Vale Estupendo Estupendo Y estupendo Voy a terminar el turno Aquí en este turno Me matará alguno Ahí está Me mata alguno Pero yo voy Creo que lo voy a matar yo a él Creo O no No estoy muy convencido Pero bueno Acabará muriendo En este siguiente turno Sí, ya muere Ya está Vale Vale Vamos a elegir Este El de la cura Por tres de armadura Y victory Vale Aquí nos dicen Aquí nos dicen Todos los que hemos matado Y nos dan Las diferentes Experiencias pertinentes Podemos darle Podemos darle Para atrás ¿No? De alguna manera O no Directamente marcando La siguiente zona Podemos darle a level up Vale Podemos darle a level up O podemos darle a show Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Esto es De Fen De Fenahunk Un jueguecito la verdad Que bastante interesante Para mí Por lo menos Que es de turno De Deathbuilder Llamémoslo así Bastante interesante De Clavater Y nada Muchas gracias por facilitarme el código Por hacer posible este vídeo Y si os ha gustado Dadle a like Compartir Y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!